NGQ, doing what I do, all white, looking nice, okay, come through. I don't know if Ryan Garcia is taking the fight serious or not. Barclays Center en Brooklyn, allá en Nueva York, en donde Devin Hennie, el campeón mundial super ligero por el CMB, estará defendiendo su título ecuménico en contra del muy publicitado, del muy mediático Ryan Garcia. Muy favorito en las apuestas Devin Hennie y es que es el peleador con mayores y mejores habilidades dentro de un cuadrilátero. Pero calentita la previa, vemos ahí en las imágenes como apenas ayer se empujaban y por ahí Devin Hennie hasta asestó un tremendo cachetadón sobre el rostro de Ryan Garcia. Vamos a estar desmenuzando las probabilidades de cada uno de los dos boxeadores para este sábado. Vamos a estar dando algunas claves de la pelea y vamos a decir quién va a ganar ya casi al final de este video. Así es que quédate por favor, por ahí espero tus comentarios, si estás de acuerdo o no conmigo, si se me pasó algo y pues vamos allá. Derrick James es el entrenador de Ryan Garcia, aquel Derrick James que fuera entrenador también de Errol Spence. En la paliza que le puso Terence Crawford, unificación de todos los títulos welters a Errol Spence. ¿Qué es lo que hizo Crawford en aquella pelea? Pues anular el jab de Errol Spence, sobre todo en los primeros asaltos. Y de ahí partiendo de a poco se le fue pues yendo encima Crawford con sus habilidades, con su pegada, con su instinto asesino sobre Errol Spence. Esto está ensayando Derrick James ahora con Ryan Garcia. Es decir, lo aprendió bien James, como le hicieron a su pupilo. Ahora quiere que Ryan Garcia anule el jab de Devin Genny que hay que decir es una de las principales armas del apodado The Dream Genny. El de 25 años de edad que radica allí en Las Vegas y que nació en San Francisco, California. Es una buena medida, es interesante tratar de anular el jab de Devin Genny. Sin embargo, todo va a pasar por lo que haga Ryan Garcia luego de poder anular el jab de Devin Genny. Lo va a poder hacer durante la mayor parte de la contienda de lo que dure esta o como casi es seguro para mí se va a ir a 12. Lo va a poder hacer durante 6, 7, 8, 10 rounds o solamente lo va a hacer durante los primeros 3, durante los primeros 4. Ryan Garcia es un tipo que entra con mucho ímpetu a las peleas, que entra de una manera a veces desinhibida, a veces desaprensiva hacia la ofensiva, atacando a sus oponentes como pasó contra Gerbonta. Devin Genny, sin embargo, conforme transcurren las contiendas, se va haciendo irresponsable defensivamente Ryan Garcia. Ahora, repito, es una buena medida tratar de anular el jab de Devin Genny. Ese jab tan educado como una lanceta que tiene en la mano zurda. Genny, sin embargo, va a pasar por lo que haga Ryan después de esto. Va a poder rematar Ryan con el 1-2, va a poder meter alguna derecha recta o alguna izquierda en forma de gancho que tan letal es el golpe mencionado de Ryan Garcia. Tal vez su mejor arma, el gancho de izquierda. Sin embargo, sin embargo, pues en la lista de habilidades Devin Genny sobresale por sobre Ryan Garcia. El volumen de golpes va a ser importante. Sin lugar a dudas, Ryan Garcia va a tener que forzar esta pelea. Va a tener que ir hacia el frente tratando de golpear el cuerpo de Devin Genny y ir rematando arriba. Ya sea con el gancho de izquierda o con las rectas o ganchos de derecha. Forzar la pelea, la velocidad en ofensiva. Tal vez esté de parte de Ryan Garcia en uno de los rubros que son los únicos, digamos, de los contados en los que Ryan Garcia podría estar por encima de Genny. Ni la velocidad en ofensiva, ojo con eso. Aunque tampoco Ryan Garcia es tanto de combinar largo, de combinaciones extensas. Simplemente se caen el 1-2 o en solitario los ganchos. Sobre todo el de mano siniestra que, como ya mencionamos, es un arma buena de Ryan Garcia. Sin embargo, tiene muchos descuidos defensivos. La distancia la va perdiendo conforme va transcurriendo la reyerta. Los reflejos tampoco son élite para mí. Los de Ryan Garcia y la efectividad y el tino, digamos. O sea, la puntería de Ryan Garcia también dejan que desear. Por su parte, Devin Genny, como ya lo habíamos dicho, tiene un jab bastante educado. Es como un pistón, su mano izquierda está constantemente tirándolo. Es la base de Devin Genny. Con él agarra la distancia. Con él controla la pelea, el dominio del ring. Y con él también, con el jab, pues agarra el timing. Agarra el timing, los va midiendo a sus oponentes. Y digamos que es la base de todo el boxeo de Devin Genny. Las habilidades defensivas de Genny son sobresalientes. Son, la verdad, muy, muy, pues, de mencionar. Son élite las habilidades defensivas de Genny. Para mi gusto, abraza, clinchea mucho. Pero, pues, ya sabemos que esto es propio de muchos afroestadounidenses. Ahora, no se los deja llegar. Maneja muy bien la distancia, como decía, con el jab. Cuando acortan la distancia a sus rivales, cuando son peligrosos para castigarlo al cuerpo. Pues, clinchea, abraza. Y trae la derecha martillada, esperando el momento preciso para soltarla. Ya sea en forma de gancho o de recta. También castiga al cuerpo, aunque esto, con los boxeadores que le igualan en la distancia, en el alcance de brazos, no lo hace tanto Devin Genny. Lo hizo contra Lomachenko, un tipo mucho más chiquito. Un tipo que en el día de la pelea, en la noche de la pelea, traía, pues, al menos 15 libras por debajo del pesaje de Devin Genny. Allí sí lo hizo Genny, lo que es tirar al cuerpo el contragolpe de Devin Genny. Vemos en imágenes cómo dominó y prácticamente le dio una paliza, un baile total a Regis Progress en su última contienda. El contragolpe y el IQ boxístico, dos rubros también importantes a mencionar por parte de The Dream Genny. Y es que es muy habilidoso, es muy habilidoso. Las partes que, digamos, son cuestionables de Genny, pues, sería su quijada. Recordamos cómo Jorge Linares lo llegó a tocar y le hizo bailar el borrachito a Devin Genny. Esta sería la parte cuestionable de, pues, el boxeo de la integridad de Devin Genny. Tal vez no tiene la quijada más poderosa del boxeo, más aguantadora, el encaje más perfecto, digamos. Pero tampoco creo que sea de que lo mire si se caiga, ¿verdad? Tampoco creo que sea una Mirkan en potencia. Ahora en el video vemos cómo se fue a la lona Ryan García luego de ensayar el golpe de izquierda, el gancho de izquierda y tremenda contra de Tank Davis en aquella pelea con la mano derecha. Y es que Ryan García baja la mano derecha cuando tira su gancho de izquierda. Esa es otra de las cuestiones por las que Ryan García, sin lugar a dudas, para mí, va a perder esta contienda ante Devin Genny por la vía de la decisión unánime. Veo unos primeros asaltos un poquillo complicados para Genny. Sin embargo, conforme agarre el dominio del cuadrilátero, la distancia y el timing, yo creo que va a acabar paliciando, dominando a Ryan García. Y por ahí, pues tal vez tampoco sería tan descabellado pensar en un paro, en un knockout técnico a favor de Genny, aunque dudo del poder para que lo pueda hacer. Aunque mandó a la lona Regis Progress, no hay que olvidarlo. Sin lugar a dudas, le benefició subir de categoría ya en sus últimas dos reyertas. En 135 se veía a un Genny totalmente deshidratado, cadavérico. Ahora en 140 yo lo veo más fuerte y hasta pareciera que ganó pegada. Así es que Devin Genny va a ganar por la vía de la decisión. Yo creo que de manera unánime y le va a poner un baile a Ryan García. Dale like al video si te ha gustado, suscríbete a Boxo MX, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Yo soy Arnold Salazar y te veré en la próxima. ¡Vámonos!